Hola, bienvenidos a la parte de DejarleDude, estamos con... Hola, acá estoy, y ese es el estrategia del canal, acompañando a Lucas al... ¿Qué capitulete es el 9? 10 El 10, el 10 señores El número más lindo de todos Así que después del problema que hubo, porque se cerró el juego, disculpen No estamos tan lejos tampoco Vamos, y listo Ahora me encierran los culeros Muy bien Vale, ya se acabó el coche, va a tener que ir a pie Pero nadie se mueve de aquí hasta que acabemos con ellos Contar contigo en la lucha nos subirá mucho la moral Dice que contigo se suben la moral, así que siento orgulloso Ahora que me lleven acá Lleve Lleve a la mierda Lleve Lleve Uy, cuidado Están disparando parece Vale, estamos Me acabo de revolver Se va a morir ¿Dónde están? Ahí están Tu vida bajó de una manera tan linda Se encuentra... La botiquín se ven, te lo encuentran como... No te encuentran aparte acá No te encuentran 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 ¿Pero soy ese? No me importa, eres Bryan y punto No te encuentran Oh Bryan Espera, usan lanza cohetes Los controles se le incomodan a ese Usan lanza cohetes, que ya te van a reportar Ya empezamos bien Audio Ahí arriba Uy Si, yo tenía 20 de vida y ahora tengo 5 de vida Si, yo tenía 20 de vida y ahora tengo 5 de vida Estoy lobo eh Si, yo tenía 20 de vida Si, yo tenía 20 de vida Una vez que cargo la vida Para el tiempo si sos Matrix A mi me pasa que no tengo 5 de vida Mira, la chica mata más que vos Y eso que es un NPC Me encerro al culo Ya, está en la tumba Cuando jugo Half-Life y estoy con todos compañeros Ya, se atenta, air transportador en parque Policólico Se revuelve y no hace nada, viste No, si ni un carajo La cargo para que no nos mate La cargaba para que no nos mate un poco La cargaba para que no nos mate un poco Si, no... odio cuando lo pone la del hombre Pero... Es verdad Con un trauma de dejarme... La voy a bajar el aire Vengan aca Vengan aca Vengan aca Estás acercando mucho boludo Es que tengo que acercarme aca o no? Pero no tanto pues No, usa el cañón Ahí está Si ahí no le dabas No creo que le dejo una escopeta Mariana conmigo Oh, ya vino otra Puta más Ese no es tu día What? No sé de dónde mierda que salió ese Pero tiene una resistencia cada vez Oh Julio, salen de la nada Rijo Una hormiga Una hormiga león Uy, tu vida Puedo matar a la chica Matan a todos Vale, corre justo No, no, no Ocho créditos para morir Arranca, arranca Hacete un ovillo y decir No voy a morir, no voy a morir No voy a morir No, solo las que tienen etiquetas te dan cosas No voy a morir No voy a morir Ese, vas a morir Ah? No voy a morir Ese, vas a morir No voy a morir No voy a morir No voy a morir A veces, sos peor que una vida negra, todo lo que se toca se mueren Me veo, no Andá corriendo hacia el faro, metiste adentro y bajá por el faro Ah, sí, andá al faro, andá al faro Pero fui al faro y no encontré nada No, no, porque no lo viste bien, hacé lo que dice Nacho, dale No sé si era subir o bajar, creo que era subir No puedo subir M, D, W A ver, fíjate Andá al... Acá está mi buggy Dale, guachísimo Ahí es donde deja subir Peor lo puedes usar Dale Listo, este, este, andá a ver Ese, ese Dale Este salí Estoy en peligro, ya hice un coreano y... El último Gordon Freeman del mundo Sí Ahora corre hasta el faro, sí, corre, que te diga Ya Hmm, creo que me equivoqué el tiempo Dale Si, hasta para saltar usa la energía Dale, dale Mira como, mira como corre Mira, que que hay Que que botudo O sea Ah, le dispararon a los tuyos Sí, era una simple reacción que creía Jajaja Anda abajo, anda abajo Sí, ahí A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, no hiciste vida, vida, vida Claro, dos de tus amigos murieron porque no te diste cuenta que ahí abajo No te caen, son jugadores No te caen, son jugadores NPCs 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 Tienes menos gamer Guardalo y fijate que ahí arriba No me acuerdo el nombre Ahí guarda No me acuerdo No me acuerdo que soy pro Hardcore Ah, se moría Soy Hardcore Creo que tenés que liberar esa mierda de ti Hola La música Uy, sí, sí Me diría que estaba en el bar en el bar Hoy es un día No, guachín, el paso es que así se habla cuando estás grabando Sí Hay que hacerla de colar Sí Hay que hacerla de colar Ya 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 Sí Cuidado de lujas Cuidado de lujas Cuidado de lujas La red de misiles Como su... ¿Vos hiciste los misiles? ¿Eh? ¿Quién los hiciste los misiles ahora? ¿Qué? ¿Vos le hiciste un solo misil? ¿Yo? ¡Oh! Si hubiese que dispararte dos en el faro Tuviste en el puente, a la red de misiles que nos hicieron en el bar Pero yo tenía los tres, vos gastaste dos Que nos hicieron en la mente Bueno, por ahí Pero aquí ya tenías los tres y vos lo gastaste No, había uno solo No, tenía tres y lo gastaste, está todo grabado Había uno solo Está todo grabado Había uno solo Ya te voy a mostrar Ahí tenés Ahora anda arriba y destruye esas cosas Lo peor de los jugos es cuando se vieron demasiado Sí Sí Algo malo va a pasar aquí Para que muera Bueno ese, ya te felicito que haces un tiro Tiraste otro Otro tío que tiraste el pedo ¿Qué carajo pasa? ¿Qué carajo pasa? El misil baja como si le tuviera miedo a la puta esa Ese ¡Oh! Un rapado ¡Chau! ¡No! 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 ¡Ahí! Ahí sigue el nub ¡Aguéntale, campeón! Ahí está Síguele, síguele, síguele No lo tiré de ahí No lo tiré de ahí Que ahí no podrás Espera que se acerque más Ahí está bien para tirarle Vete aguanta un poquito más O sea que Vivo todo el borrado Cuando yo le hago un misil El culé como que le dispara Y el misil va Intenta girar el... Es como que mata el misil El culé Intenta girar el misil Bien Tu vida está bajando un montón Ese Ya morí Ya vas a morir ¿Tienes más vida? ¿Tienes más vida? Tienes más Anda abajo Que crea la bebida ¿Qué harías sin Nacho ese? ¿Qué harías sin Nacho? ¿Qué? ¿Qué harías sin Nacho? Eh... Seguía Un pobre vago Un pobre chico Que se quedó muy triste A ver... ¿Dónde estuviste? Creo Se fue a la O ¿Cuándo? ¿Qué hice? ¿No? ¿O es que le pegue sin darme cuenta? Esa sería lo más... OP que me podría pasar ¿Y ahora qué? Hay que prender el faro No, ese... No sos farista Uy Vamos al acantilado Antes de que nos detente otra nave de guerra Seguiro Bueno... ¿Cómo andas amigo? Aunque perfectamente pueden subirse al vehículo Para ir... Ahorrarse a pie Para escapar de toda esta estúpida guerra Claro, o sea... El vehículo... O del agua, que el agua puede ir con tierra O sea, es perfecto Hacen una vida y tienen sus propios hijitos Los Mini Freemans Los Freemans Los Gordons Los Gordons Los Gordons Los Gordons Los努力 Freman ¿Por qué están abajo? No sé, pero en este juego tiene un sentido con las puertas oculas increíbles. En la primera parte que te muestra hay como tres puertas secretas, ¿viste? Una puerta secreta que te lleva un cuarto, después te lleva un laboratorio, después te lleva un sublaboratorio. Se cayó con la caja. Uy, salté, ¿podrías saltar? ¿Guardaste o no? Ahora decís eso. ¡Tiene una! ¿Qué hicieron algo así? ¿Qué? Abajo, pero... No, no, entonces no. Si era acá a mano. Si no, no tiene sentido. No, en la compu, ¿sí? No, en la compu, sí. No, en la compu, sí. Me pago hasta la compu. No entiendo la forma, ¿no? No, no, no se lo pago. ¿Cómo? Me sentiste con... Uy, como bajó los FPS. ¿No estará mal enchupada, no estará mal puesta la batería? Eso sería un lugar de... No, Brian, ¿por qué cuando se saca el canal vamos a pagar la compu? Uy, esta parte está buena. ¡Quieto, quieto! ¡Quédate el arbécil! Y si andas por la arena, traes a las hormigas león. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pobre el aslo! ¡Una mente tan privilegiada ahí! ¡Pobre el aslo! ¡Euca, es una de las remontaciones! ¡Uy! ¡Cagó el tipo! Ese es por qué ha murido un buen noble. No protequiste a nadie. ¿Por qué te la salvaste? ¿Tienes que no la salvaste? ¿Que te la salvaste? Yo la capturo ¡Parecilos! No nos salvaste la vida, desgraciado Nos dejaste morir Cosas que pasan en la vida Mira lo positivo, me dio munición Se sacrificó para darle la munición a mi Osea que usaste una vida por poca munición Que te contarás por ahí en el juego, eso es una vergüenza de humano A ver, avanza Uy, puta Uy, que buen redamba, chaval Hago mi SS que te va a hacer el último video de hoy Por el simple hecho de que Si viene un corte de luz Que se caga todo Toda la vuelta Y la podés comprar, el frasco Te cagás de risa Te cagás de risa Tengo que ir por una cierra Si toco la arena Sale un bicho No, o sea, no la No, no, no Pura dormiga león ¿Y qué harás? Tiene que ir por cierto No, no se detectó ninguno Para que no salgan los bichos ¿No salgo? 38% Bien Pero bueno, en el uno Hay un solo bicho que lo tengo miedo ¿Cuál? El pescado No me acuerdo de ese ¿No te acordás? Era un pescado, pero gigante Oh, creo que sí Se morfaba un par de... ¿Pero ahí lo prendió? ¿Salta? Se morfaba... Se morfaba... La primera vez que lo ves Se morfaba un... Un científico Creo que no llegarás ¿Qué? ¿Quién dice? Oh, la decí... Otra... No, locas Locas Equilibrio Equilibrio Como Hacés un primer O, prisa, o percha Esa ¿Qué hora qué? ¿Qué pasa ahora si saco esa cajita? En el otro lado. Pensé que podría haber sido. ¡Es... me cato! Bien pensado. Eeeeee-hé-hé. Me da un sub-bata. Tienes que hacer peso para poder subir arriba. Jeje. Tiraste el peso, la chingada. Ah, es un boludo ese. ¿Para qué está ahí el Magnetivo? Siente, siente, siente. Eh. ¡Eso un torero! Eee... No. Bien Vamos, ese Vamos, ese Vamos, que pasamos Tira, tira para abajo Estoy tranquilo, pero vuelo No, empiezo, déjame hacer travesuras Bien, tengo la única que quiera Estamos todos corriendo, no voy caminando Por presumido Espera que te vienen Te pasa por presumido Sí, pero vienen a gastar balas Uy, ¿qué hacer aquí? Nada Bien ¿Y que todo está ahí? ¿Qué tienen que hacer ahí? Reconectar recursos Hacer una casa Sí, como micro No, creo que te quedas todo el camino ahí Tenemos, hay muchos objetos acá Por los que me dan una señal de que Tengo que Y que no me da para Llegar al otro lado A ver, ¿está el tap? ¿Qué está pasando? ¿Estás grabando? Sí Cuidado Segundo Se nos va a tomar un camino No hay más No hay más Ya salí corriendo Ya tocaste la arena No, mira No salió Uy, despedo Se te falta un montón de caminos todavía Hey, se puede fijar si puede prender la escala de él, es que me quiero pasar las cuerdas No No ¿Y no sabes que tiene? No, no sé, se ve la que se ve la que está Se ve la que sale la comida Si Es una linda experiencia Es una linda experiencia Si, es una hermosa pero... Y todos hacían todo el juego Uy No funciona Uy Creo que la caiga Me nota No Bien, bien Ahí está Uy, ahí está la arena ahora Esto es lo que te falta todavía Y lo último, mejor Ya está lleno, creo Allá va la munición Vamos ese Salta Salta RDP Yo diría que... Si, ¿no? No, boludo ¡Qué ánimo! Ah, le seguí corriendo ¡Corre! ¡Corre! ¡Yo no! No 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 estando tranquilo para que... vengan, vamos vengan, seamos amigos seamos amigos seamos amigos sube arriba les recabe vamos a estar aquí matando hormigas le iban así ahí está vale, subí no subes oh y eso, como cae ahí buena la nieve anda por ahí, anda todo directo ¿qué? ¿qué? yo creo que está ahí no, estoy diciendo lo mismo el segundo click hace un coquetazo doble uy, toca eso, eso es para que me quede se cazo el puto este es una borra ehm retira el botón, retira el botón no, no bajó sube arriba, sube arriba que viene el bichito listo uy, de todas las que hay como que saltan más que volar planean ¿te imaginas que tienen la vida real así? no si en la vida real si en la vida real serían así, yo me vengo a la verla uy, más arena no, no te preocupes por esa arena ah, sí, pero son como... un gusano ¿eh? no, es un gusano eso, dormí caliente espera que termine camino ahí no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no 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 Freeman será cauteloso en la extracción de los terópodos aromáticos, mi y medio río. El proceso no es del todo clínico, así que cúbrete. Freeman necesitará estos terópodos a lo largo del camino. Recópenos. Cúbrete. Lo juro por los terópodos. Freeman debe perdonarnos. Es de mala educación comunicarse por fluidos delante de aquellos que no tienen sistema. Sigue adelante, Freeman. Nueva Prospect está ahí delante. Un hombre solo no tendría muchas posibilidades. Es un honor tener la presencia de Freeman. Sigue de Freeman. Freeman recibirá instrucciones sobre el uso de los terópodos. Presta atención y aprende a domesticar a las hormigas león con este cero. Prima liberará ahora a los terópodos y lanzará a uno de ellos al agujero. Freeman debe apresurarse. Tira ese terópodos a lo largo del camino. Freeman debe apresurarse. Tira ese terópodos a lo largo del camino. Freeman debe apresurarse. Tira ese terópodos a lo largo del camino. Freeman lo ha hecho muy bien Freeman también puede disuadir a las hormigas león para que ataquen ciertos blancos Observa el muñeco de entrenamiento y apunta bien con otro terópodo Freeman destaca en todo como siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Presiona el trópodo para brindar a las hormigas leones que le sigan según tus indicaciones Freeman puedeведar que esté ahí en todo Y ahora es el momento de los diarios de la cima Mira, prósperte, ¡voy adelante! No digas lo que tenga la base de el señor Freeman tiene toda su confianza búa está en ti ¡Gracias! 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 Desactivado. Advertencia de prioridad, limitadores de peligro desactivado. Desactivado. Advertencia de prioridad, limitadores de peligro desactivado. Que todos los generados de estabilización acudan a las barricadas de incursión inmediatamente. Desactivado. Advertencia de prioridad, limitadores de peligro desactivado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!